Mi mente se va Así, Dios extraños La esperanza nunca muere Como la curiosidad por ti No tengo ni tu nombre Tu rostro bastará Para hacer canciones Canciones de verdad No confundas la curiosidad Con algo más Ser tu amigo no está mal Tan solo es un momento diferente Para mí Déjalo pasar No tengo ni tu nombre Tu rostro bastará Para hacer canciones Canciones de verdad Para hacer canciones Canciones de verdad No tengo ni tu nombre No tengo ni tu nombre No tengo ni tu nombre No tengo ni tu nombre